El caos y la razón Las virtudas extrañas vibran tras el cristal La verdad es una imagen inusual Pero antes de todo sé lo que me dices No hay contarme nunca y siempre lejos de la muerte Cuenta cuantos mata historias que son verdad Una parte del camino lo haces tú A mi modo siento ansia de libertad La revolución recuerda como el azul Pero antes de todo sé lo que me dices No hay contarme nunca y siempre lejos de la muerte No hay contarme nunca y siempre lejos de la muerte No hay contarme nunca y siempre lejos de la muerte No hay contarme nunca y siempre lejos de la muerte No hay contarme nunca y siempre lejos de la muerte